muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su programa paraíso ingresarios en este su canal y queridos rojo tv lunes a viernes de 6 a 7 de la noche con cuatro segmentos piedras preciosas cripto moneda hospitalidad y fútbol femenino en este momento estamos haciendo la demostración de cómo se la pida la turqueta de pérdida en el segmento anterior pudieron ver las piedras en bruto como son estas aquí y ya estas que han sido reformadas en el vídeo anterior siendo un set para sacar los aretes y este es el anillo y obviamente que ésta será el pendiente esta es la turqueta de pérdida la turqueta de pérdida Programming for kids and adults from 7 to midnight or to the next morning, 24-7 program, tigelitos.com, basically this is the material. It's coming out very nice, and also we are going to have a very special segment, which is Ambar, this is from the Baltics, how to carve or make special pieces from Ambar. So, if you are involved in this film and you live in the Tri-State area, you could visit us at 164th Avenue, tigelitos, trip shop, open from 11 to 5 p.m., Monday through Friday. So, if you know the material and you want to just get some or sell or know people interested in that film, so you could visit us or you could watch our TV show. So, we are going to talk about it, about Ambar, about Copal, about all these kinds of materials, including, including the Ambargreens. Ambargreens, obviously, is not that popular, is not that common, is not easy to get, but we have people who have been in our show and they know the sources, they know who have. We will refer you or refer them to you. Bueno, nosotros estamos ahora implementando un nuevo segmento dentro de este programa Paraíso Ingrisario, acerca del Ambarg y Copalg del Baltico. Si usted está interesado o trabaja la escultura en Ambarg, trabaja la joyería, trabaja la artesanía de Ambarg, o de Copalg, o está en el mundo de la perfumería, puede entrar en contacto con nosotros en la, si está en el área de estatal, obviamente, Manhattan, principalmente, o sea, en Nueva York, New Jersey, Connecticut, puede entrar en contacto con nosotros en Tiggerito Strip Shop, en las 174 calles y Ampsburg Avenue, Tiggerito Strip Shop, va a encontrar allí el material o si usted quiere intercambiar ideas, si usted trabaja con Ambarg o está interesado en las propiedades de Ambarg, en el uso, en esencias o el manejo de estos materiales como son el Ambarg y el Copalg. Estamos hablando más específicamente Ambarg, tal vez de la República Dominicana o del Balticog. En este segmento principalmente estamos hablando del Balticog, piezas, como usted puede ver, aquí, piezas pequeñas, ahí están, o, para trabajo manual, para escultura, para carvings, para lo que usted desee, y puede contactarnos en Tiggerito Strip Shop, 164 calle y Amsterdam Avenue, en Manhattan. El tren C, de Manhattan, la puede dejar allí, casi que en la esquina, 163, y Broadway probablemente está muy cerca. FIDERITOS.COM Esto es, tu riqueza persa. Estamos haciendo, un segmento muy especial de, reformado, de piedras preciosas, y seren preciosas, o piezas muy especiales. En breve vamos a tener también, SULTANITA, SULTANITA, de Grecia, de Turquía, piedra muy especial, con, su, su, su particularidad, piedra muy, muy especial, una piedra de colección, una piedra, que, pues, su, su, conocedores, o, diríamos, quienes aprecian, esta piedra, pues, ya con anterioridad, han conocido, más de su historia, principalmente, en Turquía, y en Grecia. SULTANITA, no es una piedra, barata, tampoco es fácil de conseguir, y mucho menos fácil, de la ciudad. SULTANITA, we're going to have, very near, SULTANITA, de rare stone, beautiful stone, es el color changing stone, y, Y también tiene muy, muy específicos de seguidores, de clientes, de lovers, de hobbyistas, de la manera que quieras mencionar, de la manera que quieras llamarles, pero realmente no a la sultana. También, vamos a tener vivianites pronto. Pero, por supuesto, estamos hablando de gente que realmente tienen el conocimiento de estos materiales. No solo jewelers, pueden ser personas que son diseñadores, escultores, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores. Ellos que entienden muy bien el negocio, el negocio, el negocio y el negocio, y usan estos tipos de bienes, diferentes productos. Entonces, we refer you to great manufacturers, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores, o diseñadores. This is Luis 18 Publishing Company, and this TV show, figeritos.com, Invisarist Paradise. Okay, so we are going to see you soon. Don't forget, if you are interested in that particular material from different areas, or you have something that we don't know, please contact us and let us know. Or let us help you in different ways. We are going to have different segments talking about Burmese zappers. Zappers from Sri Lanka, zappers from Nigeria, from Australia, and also from Montana. So it is a very, very difficult field, but at the same time, in the market, they are just from all over the world. So, our main piece is going to be, see, this is what happens with these materials. Now, this is just an accident. Something that we didn't expect to happen. So now, this changed the situation. Okay, so we hope to see you soon at figeritos.com.